Sí. A ver, si hablamos de salud cerebral y hablamos de salud mental, ¿es exactamente lo mismo? ¿El mismo concepto? Muy buena pregunta. No es exactamente el mismo concepto. Nuestro bienestar mental es consecuencia de la función del cerebro. En ese sentido están unidos la salud cerebral y la salud mental. Pero un cerebro que funciona bien desde el punto de vista de estructuras y conexiones entre esas estructuras es necesario, pero no suficiente para que uno se encuentre a gusto y se encuentre en un bienestar mental adecuado. O sea, hay un aspecto objetivo de cómo funciona el cerebro y hay un aspecto subjetivo, personal, de si ese funcionamiento, ese rendimiento cerebral le hace a uno estar en un estado de bienestar o no. Y ambos son aspectos importantes. Las enfermedades del cerebro, en su más amplio espectro, como decíamos al principio, son la mayor causa de discapacidad. Claro, si hablamos de enfermedades del cerebro, genéricamente hablando, el concepto es mucho más amplio, ¿no? Pero a ver, vamos a concretar un poco. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Bueno, la causa número uno de discapacidad en gente mayor de 65 o 70 años es demencia, es la pérdida de capacidad cognitiva en distintas áreas, atención, lenguaje, orientación, que es progresiva. La forma de demencia, la causa de demencia más conocida, quizás es la enfermedad de Alzheimer, pero no es la única. En gente más joven, sobre todo en mujeres, alrededor de los 40 o 45 años, la causa número uno es depresión, depresión y ansiedad. Por eso creo que es importante darse cuenta que la separación entre enfermedades neurológicas y psiquiátricas es un poco arbitraria y que de lo que estamos hablando es de alteraciones del funcionamiento cerebral que se manifiestan con ciertos síntomas o con otros.